¿Qué quiere ser, Zacarías? Te digo que sí, Helen. Eva no es Eva. Eva es Perla. Pero entonces, ¿cómo se explica que Perla hubiera estado viviendo en esa casa? Porque Perla se hizo pasar por Eva. Le creyeron fácilmente porque nadie de la familia la había visto. La abuela es ciega, la abuela murió. Ay, es un embrollo. Un embrollo que huele a mucho dinero. ¿Mi Helen? Sí, la busca el señor Tomás Álvaro Estoledo. Muchísimo dinero. Bueno, y me dijo que es una bronquitis espasmódica. Que es de cuidado, pero no para asustarse. Lo que pasa es que la señora que lo cuida, escuchó que respiraba con un ruidito y como el esposo es asmático, pensó que Helen también era asmático. Me alegro que haya sido solamente un susto. Lo importante era que Helen no te diga nada serio, que estés tranquila, que comas bien, que te guste la comidita. Junior, yo creo que ni en el diccionario existen las palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por mí. No, no existe. En serio estoy hablando. Y no solamente ahora. También te portaste muy bien conmigo antes. Muchas gracias. Gracias a ser los monos. ¿El hotel donde dormiste anoche? ¿Es más malo? Me encantó. Sobre todo el servicio de acompañantes. Es muy bueno. ¿Qué? Pasé la noche con dos o tres ratitas y una docena de cucarachas la pasé vos. Va. El peor. Me divierto mucho con vos. Yo también. Junior, hay un favor muy especial que quiero pedirte. Jamás le digas a nadie dónde está Charlie. Nadie lo debe saber. Nadie lo sabe. Y por mí nadie lo va a saber. Para mí es un honor compartir algo con vos. Aunque sea un secreto. Señor Álvarez Toledo. Usted ya estuvo una vez por aquí, ¿no? Así es. Junto con Dante. Bueno, veo que usted me recuerda perfectamente. Le aseguro que lo recuerdo más a su amigo. Y bien, ¿en qué puedo ayudarlo? Eva Pacheco, huelgo. Estuvo aquí. ¿O usted puede decirme dónde encontrarla? No sé por qué siempre hay tanto interés en saber sobre ella. Si yo publicara sus memorias, creo que me haría millonaria. No, no la he visto. Se fue de este colegio más o menos hará medio año, tal vez más. Y desde entonces no he sabido más nada de ella. ¿Y usted está segura que no le interesaría hacer memoria? No. Créame, señor Álvarez Toledo. No sé nada. ¿Y qué pensás hacer? No lo sé. Lo primero que hice es irme. No aguante más. Es una cueva de ratas. Si te quedas dormido, te comen una oreja. ¿Y con la empresa qué va a pasar? ¿La empresa? Uh-huh. Malvina se quedó como la presidenta. De manera que lo más probable es que la termine manejando tu hermana. ¿Y eso es lo que vos querés? No. Entonces. Si estabas funcionando muy bien en la empresa. Si de verdad querés que la familia se quede con Nerta, tenés que volver. No te olvides que mi padre está al acecho y que Malvina es presa fácil. Basta. Basta. No quiero escucharte más. No sigas removiéndome la conciencia. Bueno, está bien. Está bien. Voy a decir nada más. Yo ahora me tengo que ir al colegio donde estaba antes. Entonces, necesito hablar con una persona que hace mucho tiempo que no veo. ¿Te llevo? No. Gracias. Prefiero ir sola. Adelante, señora. Pase, por favor. Pase, pase. ¿Gustaría tomar algo? No. Muy bien. Renata. Elía, ¿cómo estás? Bien. Yo me lo que es sorpresa verte por acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Nadie viene a visitar a los pachecos huevos? La verdad, no. Por eso vengo yo. Ay, pero cambia esa carucha. No te asustes. No vengo a hablar de lo de Lucila con vos. ¿No? No. Bueno, la verdad que es un alivio. Vengo a hablar con Rosalía. ¿Con Rosalía? Bueno, pasa por favor. Sentate. La voy a buscar. Gracias. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Quién? Teba, ¿dónde está? Decime dónde está. En el colegio. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vaya, vaya. Así es que estás viva. Ya sé lo que está pensando. Y Erba Mala nunca muere, ¿no? Así que te dieron por muerta, ¿eh? Sí, fue una... una desagradable confusión. La verdad, tengo que admitir que estoy muy contenta. Bienvenida. Gracias. Gracias. Siempre es agradable volver a la casa de uno. Ojalá nunca lo hubiese ido de aquí. Ojalá ninguna de las dos nos hubiésemos ido. Erba estaría viva. Bueno, ¿qué pasó con Charlie? Sigue donde siempre. Pobrecito ese chico tiene una familia que mejor perderla que encontrarla. Ya lo creo. ¿Cómo? No, no, sí quiero decir que es cierto lo que vos decís. Las dos sabemos que el único pariente...